Agradecemos en todo lo que vale a esos productores, a esa joven compañía productora que nos trajo a Ismael Miranda y a mí por ser tan profesionales, tan caballerosos, tan buena gente que son la compañía de producciones sin fronteras con mucho cariño, el abrazo para Kiko y para Nora, muchas gracias familia Tú sabes que yo escribí un número que se relaciona a la salsa erótica, pero como criticando la verdad que dice así ¿Cuántas cosas te vas a decir? ¿Cuántas cosas te dueles querer? ¿Cuántas cosas te quieres hacer? ¡Ay, esa bendita mujer! Tú le pediste que se desnudara, después que no se quite la ropa, luego exigiste que te devorara, ya le estás volviendo loca No te das cuenta como ella te ama, no te das cuenta que ella es mucho más Y solamente haces como aquel que llega, come y se va ¿Cuántas cosas te vas a decir? ¿Cuántas cosas te quieres querer? ¿Cuántas cosas te quieres hacer? ¡Ay, esa bendita mujer! Dice, 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 dice que fuiste segundo en su vida, cuando volaban en sábanas blancas Y hasta lograste que se le olvidara aquella prenda bendita, y que de todos eres el peor Le dices a esa hermosa mujer, que para ti ella solo significa aquel viejo motel ¿Cuántas cosas te vas a decir? ¿Cuántas cosas te quieres querer? ¿Cuántas cosas te quieres hacer? ¡Ay, esa bendita mujer! ¿Te sabes el coro? ¡Cántalo conmigo que dice así! ¿Cuántas cosas te vas a decir? ¿Cuántas cosas? ¡Ay, que si se quite la ropa y que si no se la quite y que te devorara otra vez! Muchacho, pero ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas te vas a decir? ¿Cuántas cosas? Oye, que sea primero, segundo o tercero en tu vida No importa, tú solo la ves sin ropa Cuántas cosas le vas a decir, cuántas cosas Ella quiere que la mime, que la ave, que le des un cariñito Que le digas que es hermosa, sí, sí Cuántas cosas le vas a decir, cuántas cosas Mira, ahora quiere caballar su cuerpo como un caballito Mira, chacho, como potente sabrosa Cuántas cosas le vas a decir, cuántas cosas Oye, dale un besito y dile que es hermosa Que tú le amas, que sea especial y preciosa Echa caldo ahí, que los alba son tan duros Anda, se soltaron los caballos No te da cuenta que no es coloca, que ella tiene un alma Que ella es tonita, una diosa Cuántas cosas le vas a decir, cuántas cosas Es que no ves, que cuando acaba el sexo no queda para nada Y hasta ahí llegó la cosa Cuántas cosas le vas a decir, cuántas cosas Pero yo tengo una mamilita Yo tengo una prenda buena Yo tengo una mamilita Ella es tonina, una rosa Echa caldo ahí, que le va a decir, cuántas cosas Y yo, mira Chispón 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 Te vas a decir, cuántas cosas le vas a decir, cuántas cosas Que te hace tan grandiosa Y hasta para todas las mujeres de Perú Te adoro mujer Te adoro Oye mi rumba Oye mi rumba Y guessed Chispón 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 Gracias.